Bueno, visitando otro de nuestros clubes queridos, el Club La Prida, en pleno Martelli. La verdad que muy contento de ver cómo, pese a esta pandemia, pese a la crisis, podemos seguir haciendo obras, el presupuesto participativo acerca obras a distintas instituciones y votadas por los vecinos. Obtuvimos un segundo puesto que nos permitió, a su vez, recibir un subsidio. Nos permite, como ustedes ven, hacer toda una construcción nueva, que es este kiosco. La cafetería, que está asociada acá al lado, y un baño de discapacitados. Los clubes que son tan importantes, porque son una red de contención social para todos. Así que, está bueno seguir viendo que hay obras en Vicente López.